Hemos acompañado de Marito Kempes, del Matador. Tanta espera para llegar hasta acá. Ahora es cuando comienza la fase de grupo de esta edición de la Conmebol Libertadores. Liverpool Montevideo enfrenta Colo Colo. Qué raro que se está hablando, que el equipo visitante llegue como favorito. Bueno, algo bueno habrá hecho, y nosotros lo sabemos. Pero cuidado que el equipo local no quiere perder en su casa. Ojalá tengamos un lindo partido. Liverpool de Montevideo pone en el campo a estos once. Repasemos el once titular de Colo Colo. Entusiasmadísimo va el arco rival. Machado. Silva. Ojo con la que tiene ahora, ojo. César Fuentes. Ahí se viene y la va a tener. Una pelota con enorme potencial. Qué bien lo que ha recuperado. Machado. Subcuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Muy buena entrada. Parra. Y míralo cómo van o lo detienen. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Han logrado un tiro libre con esta falta. Y balón, pelota en vuelo. Cortó bien esa jugada. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Machado. Barrios. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Opaso. César Fuentes. Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando. Arrancamos. Todo igual es de nuevo en la segunda parte. Un corte defensivo y ha recuperado. Lateral. Lateral. Silva. Barrios. Silva. Barrios. el partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego Silva aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria en 20 minutos se termina todo la difícil tarea de ser árbitro ahora viene el momento de la decisión se va a bolsear Silva Rodríguez y míralo como avanza con la pelota gran acción son menos de 10 los minutos que le quedan al partido es buena esa pelota sin problemas esa pelota Rodríguez Machado el balón que sale disparado el árbitro que señala que le suma un minuto al partido así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado es un minuto al final